Sí, hoy vamos a hablar de cómo utilizar esta cosa Y esta Si me he ido para abajo es porque estoy grabando y pues viendo el monitor Viéndome en la pantalla para ver que todo salga bien Pero bueno, vamos a hablar en qué consiste la claqueta Lo primero de lo que vamos a hablar es acerca del sonido de clac ¿Para qué sirve este sonido en una producción? Un sonido que hemos visto ya está emblemático del cine ¿Pero para qué es? Pues bien, cuando estamos en un rodaje Nos vamos a encontrar con que vamos a grabar pues con nuestra cámara Que ya tiene una grabadora interna pero que no tiene tan buena calidad Por lo que vamos a preferir utilizar una grabadora externa Y conectarla a un boom o lo que sea Pero que esa grabadora va a tener mejor calidad de sonido Va a limpiar mejor el ruido, etc. ¿Ok? Pues bien, entonces cuando grabemos con dos grabadoras Al final del día nos vamos a encontrar con que a la hora de editar Vamos a ver, vamos a tener más bien dos archivos de audio Y dos archivos de audio que van a estar desincronizados Un archivo que va al igual que el video Y el otro que pues simplemente es el de la grabadora Y pudiste empezarlo a la hora que sea y no está sincronizado con el video Y el punto es ¿Cómo haces que la voz en pocas palabras o el audio coincida con el video? Pues bien, como tú ya tienes tu grabación base Que vamos a ver en pantalla Esa grabación base es la de arriba Y la de abajo es la de la grabación externa Pues bien, como notarás hay un piquito que sobresale de ambas Si ahorita reproduciera Verías que están desfasados los sonidos Pero ahora vamos a juntarlas Vamos a hacer que los piquitos coincidan Ese piquito no sé si ya lo mencioné Pero es el clack Es ese sonido Ok, perfecto Pues entonces ahora vamos a ponerlas en el mismo lugar Vamos a sincronizarlas Y notamos que el audio de una coincide con el de la otra Y van al unísono Y por ende también van al mismo tiempo que el video Y ya está sincronizado Esto te va a servir bastante en edición Y créeme, te va a ahorrar mucho tiempo Gente, ahorita estaba grabando Y Holly, se llama Holly Apareció y no me dejó Así que pues vamos a aprovechar esta interrupción Para que le des like al video y me comentes Pues si alguna vez cometiste el error de no utilizar claqueta en algún video O algo por el estilo Quiero escuchar tus experiencias ¿Tú también? Ok, continuemos Ok, ahora de lo segundo que vamos a hablar Es acerca de toma y escena En la claqueta tenemos estas dos cosas Cabe mencionar que al inicio de cada clip que grabemos O sea, justo después de presionar grabar Vamos a poner la claqueta aquí Vamos a leer todo lo que dice Y luego vamos a hacer el sonido ¿Perfecto? Pues bien Entonces significa que al inicio de cada video Que hagamos Vamos a ver aquí todos los datos de la grabación Esto es importante ¿Y por qué? Cuando estés filmando Vas a notar que pues tú estás con tu guión Tú tienes tu guión a la mano Y estás grabando cada una de las escenas de este ¿Ok? Perfecto Entonces, supongamos que estás en la escena 1 Y la escena 1 la repetiste 30 veces No salía, a veces sí, pero querías otra buena Y al final de esas 30 veces Te das cuenta que la mejor toma fue la 3 Sí, de 30 solo fue la 3 Entonces, tú lo que vas a hacer como director Si tienes asistente de dirección O script o lo que sea Ya luego explicaré otros términos Pero el punto es Lo que debes hacer es tener a alguien O tú mismo Tener una hoja en donde anotes Cuáles son las tomas que salieron bien en cada escena Supongamos que estamos en este ejemplo de la escena 1 En donde salió la mejor la toma 3 Pues bien, eso vas a notar en un papel Dices, la mejor de la escena 1 es la toma 3 Pues ahora cuando le pases todos los clips a tu editor Le vas a pasar también esa hoja Donde diga que salió bien de cada escena Y así el editor, por ejemplo, no va a tener que ver 30 videos Supongamos que cada video dura 5 minutos Estaría perdiendo más de 2 horas solo viendo de una escena Pues no Si tú le pasas el papel diciéndole cuál salió bien Ya solo va a meterse a los clips Va a ver el inicio Y por ejemplo, al inicio de cada clip Va a ver la claqueta Supongamos que aquí dice toma 4 en lugar de toma 3 Y va a decir, no, esta no es Porque a mí me dijeron que la mejor fue la 3 No la 4 Va a cerrar el video luego, luego Y va a meterse a otro donde diga toma 3 Y ese lo va a tomar, lo va a poner en el programa de edición Y va a empezar rápido Además, cabe mencionar que en la claqueta hay algo muy importante Es que si tú estás contratando un editor Recuerda que te va a cobrar también por el tiempo que tarde editando Y te puede cobrar extra Si tú lo, o sea, si utiliza más horas O te puede cobrar por hora Y si tú lo pones a revisar cada clip Entonces, pues va a tardarse demasiado Sin mencionar que tú como director Debes saber cuál toma quedó mejor Supongamos que la toma que le gusta al editor Solo le gusta a él y no a ti Pues entonces ya hay un conflicto que debemos evitar Y bueno, para eso sirve Para que no gastes tanto Para que tu editor Pues no tarde tanto Para que el editor y el director se comprendan Y también Porque si tú eres el mismo editor No quieres tardarte dos horas Viendo un clip Cuando pudiste haber hecho bien el trabajo desde el principio Y tardarte tres minutos en encontrar la toma perfecta La mejor que grabaste Así que bueno Esto es lo que te puedo decir de la claqueta Me parece un tema que quería hablar bastante Es básico Pero es muy importante Oye, por cierto Ya le diste like al video Me ayuda demasiado que lo hagas Así que Dale like al video Y nos vemos en la próxima Hasta luego